¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. No me presento, mi nombre es Julio César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, banda, oh, 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 oh. Hoy estamos con un nuevo video para el canal. Me habían pedido desde hace tiempo que jugar al Final Freddy's 4. Entonces me di a la tarea de descargarlo para PC. ¡Qué agradable sujeto! Pensaba descargarlo para Android, pero más sin embargo dije, vamos a descargarlo para PC, a ver qué tal va, a ver qué tal funciona. Y pues aquí lo tengo ya para ustedes. Quiero mencionar y decirles que este juego de Final Freddy's la hace mucho tiempo. O sea, cuando salió, cuando estuvo súper de moda, me dio demasiado miedo. Estuve dando unos gritos súper potentes e interesantes. Entonces, bueno, yo ahorita me siento como que más relajado, más tranquilo. Pero pues supongo que se va a poner eso también, obviamente, súper cañón como esos juegos de terror de Final Freddy's. Entonces, nada más por las risas que a ustedes les va a encantar, cómo me van a ver asustarme un poquito o algo así. No lo sé. O mi mirada ahí súper aterradora. Pero bueno, vamos a comenzar. El juego está en inglés. Quise buscarlo en español. No sé si estaba en español. Pero pues bueno, vamos a probarlo. Ya creo que todo mundo conoce cómo es la temática de Final Freddy's. Tenemos que, pues, sobrevivir las noches. No me acuerdo cuántas eran. Si era noche 8, no me acuerdo. Pero por lo menos vamos a tratar la primera noche, a pasar la primera noche. Vamos a darle en New Game. Y, uh, se viene terrorífico esto, ¿no? Cinco días en un deal de party, de la fiesta, algo así. Ese oso. ¿Cómo me daba miedo ese oso? A ver. What do you do this time? A ver. Hello, can you run a guy? Ay. Bueno. Todavía recuerdo bien que nos teníamos que mover. Ahí estaba el oso. Y ahí están los... Todos los personajes. Que ya no me acuerdo de muchos. Foxy. Me acuerdo que está... Ay, bueno, ahí está Foxy sin... Creo que es Foxy sin cabeza, ¿no? Uy, no hay nadie. Me da mucha mala... Sí, o sea, me da mucha mala vibra que me esté mirando así el oso. Es que el sonido sí lo tengo... These are mis amigos. O sea, el sonido sí lo tengo, este... Alto. Nadie me abre. ¿Qué tenía que hacer? A ver. Nada. Nada por acá. Nada por acá. ¿Tenía que dar? No. A ver, tenía que irme, chicos. No me acuerdo. ¿Con el oso? No sé, me da cosa el oso. Uy, uy, me puse a llorar. Bueno, supongo que... Eso era. Ya no me acuerdo. O sea... Tengo recuerdos vagos, ¿no? Tomorrow, al día siguiente... A ver, a ver qué pasa, chicos. Ya me está dando mala cosa, mala vibra. Por los sonidos, ¿no? Día, noche, uno. Día. Yo estoy diciendo día, pero no es noche uno. Me da mala cosa. A ver. A ver, a ver. Uy, creo que está cargando esto. A ver. No. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, 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 ay. Una pequeña falla por ahí. Un pequeño corto. No sé qué pasó, pero bueno. ¿Con cuál cerramos? Ay, 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 ay. Con shift cerramos. A ver, ya me está dando cosas, chicos. Ya me está dando cosas. Quiero acercarme, a ver. ¿Cómo alumbraba? No me acuerdo cómo alumbraba, chicos. A ver. Ah, ya, 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 ya. Uy. Debo estar atento, debo estar atento. Pero es que ya me dio miedo, ya me dio miedo. Ya me dio cosa, ya me dio miedo. A ver. Luces. Cerramos. Ok. Creo que no voy a ocupar los demás, los demás teclados. Creo, eh. Creo. Acá, aquí. Creo que algo no se me da cosa, me da cosa. Escucha algo, escucha algo, escucha algo, escucha algo. Uy. Bueno, bueno. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Me está dando cosa. Vamos, vamos. ¿Por qué no? A ver. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Atrás. No hay nada acá, no hay nada acá. Chicos, ya, ya me estoy arrepintiendo. Bueno, el oso está bien. A ver. Es que me da cosa que no responda bien el teclado, eh. Me da cosa que no responda. Uy, 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 no. Siento que me va a aparecer por acá. A ver, la... Son las dos. Ok, acá nada. Nada. Seguimos. Vamos atrás, a ver. ¿Qué pasó? ¿Se fue el sonido? Y bueno, ya andamos aquí nuevamente porque no sé qué le había pasado al sonido. No sé, se fue el sonido. En fin, a ver. Ahorita vemos que no pasa nada. Peligro. Eh, bien. Con X para unos pequeños tips. Ok, 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 ok. Noche 1. A ver. Ahí está el oso. Creo que no hay problema por eso. Ahora, eh. Lo que me da cosa es que está un poquito como lento la guiado el... A ver. Como que tarda un poquito. No sé por qué, pero bueno. Supongo que si no tendré que descargar otro Final. Vamos a ver, a ver qué tal. Bien, bien, bien. Hasta ahorita va bien. Esto está tranquilo, a ver. ¿El oso está bien? Ah, creo que nada más es de... O sea, para aquí atrás nada más es como que moverle, ¿no? Nada más. O sea, ya no tengo que hacer nada más. Ahora, eh, con X. Bien. Me muevo por acá. A ver, ¿qué tan...? Son las dos AM. No hay nada, entonces no hay nada. Está todo tranquilo. A ver. Bien. Aquí nada más le hago esto. Y ya como que me hace para atrás. Me da cosa que me parezca Foxy. Sinceramente. No sé, no sé. No me quiero asustar. Sinceramente estoy... Estoy aterrado. Estoy aterrado, chicos. Estoy aterrado. Son las dos. Debo estar atento, eh. A los ruidos. A los sonidos. Voy a subir más el volumen. Ahorita no escucho nada. O sea, ya son las tres. A ver. Por lo menos quiero pasar la primera noche. Por lo menos la primera noche. Cierra, cierra. Uuuh. Cierra, cierra. A ver. Uuuh, me está dando cosa. Si me quedo caído es por lo mismo. ¿Qué hay ahí? Nada. Primero quiero pasar la primera noche, chicos. Quiero pasar la primera noche, la verdad. Es lo único que quiero, nada más. Es que me da cosa. Escucha algo. Escucha algo. Uy, sigue todavía. Bueno, 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 bueno. No sé. Es lo que les encanta a ustedes. Uf, 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 uf. Vale, vale. Que ya termine. Que ya termine. Porque yo... Yo solo me estoy asustando. A ver. Voy a quedarme acá. Tranquilo. Ya que termine. Ya que termine. Ya que termine. A ver. Aquí. Nada, nada, nada. A ver, a ver. Oh, lo vi, lo vi, lo vi. Estaba detrás. Bien, bien, bien. Atrás, atrás. Aquí ya está apareciendo. No sé quién era. Son las cinco. Es lo que les decía, chicos. Es lo que les decía. Es lo que les decía. Es lo que estaba diciendo, comentando. No sé, la verdad. No sé. Si vaya. Si quiera continuar. No sé. Si quiera pasar todas las noches. No lo sé. O sea. Voy a dejar. Voy a dejar hasta aquí este video. Porque la verdad. No me lo acabo. Se me dio mucho. Mucho miedo. Me dio. Me dio. Demasiado miedo. Entonces. Este. O sea. No, no sé. No sé si jugarlo mal. O sea. Sí, sé. Obviamente que no. No pase ni la primera noche. ¿No? Pero no me esperaba que fuera a pasar eso. Y. Pues bueno. Me encantaría saber. Y yo creo que valdría la pena. Si les gustaría que pasara. Noche por noche. Tratar. No sé sinceramente si vaya a terminarme todas las noches. Pero por lo menos tratar de pasar por lo menos la primera. Voy a dejar hasta aquí. Es como si fuera también un de nuevo otra vez primer contacto. Para probar un poquito. Y también para saber si a ustedes les gustaría que lo jugara. Que lo intentara nuevamente. Sé que fue muy rápido el video. Sé que no lo intenté otra vez. Pero este. Quiero otra vez acomodarme. Y voy a arreglar lo del audio. Probablemente hasta descargo otro Final Fantasy. Para que me agarre mucho mejor. Pero bueno. Me gustaría saberlo en los comentarios. También con tu like. Si apoyas este video. Si te gustaría. Que yo este. Pues pase la primera noche. La segunda noche. Bueno. Eso lo veríamos posteriormente. Pero ya se me quedó así como que ya no sé ni más que decir. O sea. Si me causó un poquito de miedo. De susto. Pero bueno Vanita. Espero que les haya gustado este pequeño videito cortito. De Final Freddy's. Para recordar esos sustos que ya. Ya no me había dado. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo Vanita. Bye. Denle like. Comenten si quieren que. Lo vuelva a probar otra vez. Pero ahora sí ya pasando la primera noche.